Para mí sí está bien lo que está haciendo con los pobres, porque antes que no teníamos ese techo, ahora lo tenemos. Me encanta todo lo que él da, porque es una ayuda para nosotros los pobres. Está bien, todo es una ayuda para todos nosotros, para la gente pobre. Sí le agradezco, porque ya es una cosa que uno la utiliza y como poder no la puede uno comprar. Bien, porque a todos los hemos dado para el techo, porque los chorreamos de agua, los mojamos y pues gracias a Dios estamos muy agradecidos. Claro que sí, pues es un buen gobierno, pues nosotros nos sentimos contentos con él y queremos que él siga, pues lo apoyamos para que él siga dándole, haciendo las obras que está haciendo él. Está bueno que el presidente y nuestra compañera Rosario se acuerden de nosotros, de todas las mujeres que estamos aquí. Le agradezco a nuestra compañera Rosario, a nuestro querido presidente y que siempre los tenga presentes en su mente y en su corazón a todos nosotros nicaragüenses.